Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online, muchachos, bienvenidos a un Deluxe Parkour Literal, así tal cual, tal cual está el parkour, o sea, vamos a ver que sale Vamos a ver que ellos se boten, o sea, vamos a verlos Mira, vamos a ver que ellos se boten y en plan, ahorita le doy yo Ah, pero que se puede, ¿se puede activar el modo vuelo? Oye, crack, que si le avanzas Se me fue la mano Vale, hostia, vale, pues no fui el primero en caerme, es que tenemos una puesta pendiente, así que no fui el primero en caerme Bien, pues tenemos aquí una pequeña Pausa En plan ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se está ¡No! Ya me lo había pasado Hay que pasarnos ese obstáculo, ese obstáculo es bastante complicado, o sea Hay que decirlo, o sea Pero, ¿cómo se supone que se puede pasar esta vaina? Y se puede activar el modo... Espérate ¿Se puede o no se puede? Pero es que ¿por qué aquí no se activa? O sea No, no se activa A mí no se me activa el modo No se me activa el modo vuelo, brother Vale, vete Hermano, ya, hermano, ya, ya Espérate, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, 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 vale Oigan, esto hay que pasarla en plan Hay que pasarla en plan como medio puertón Medio puertón y está complicado Bueno ¿Cuántos puntos de control son? Son 13 puntos nomás Vamos a cale una mini desde acá O sea, mira, una bonita mini desde acá Ahí está Vale, vámonos Y vamos a ver que... Me está jodiendo, ¿en serio? ¿Me está jodiendo? Este juego parecería que me estuviera jodiendo, bro Vamos Ahí está Ahí está Esta parte ya está bien Vale, esta parte bien Esta parte... ¡Oye! ¿Pero por qué? Esta parte la estaba pasando bien Pero ahora ¿por qué no? Vale, vamos a ver Va, 3, 2, 1 Ahí estamos Vale Buenísima Es que hay que hacer que la parte... O sea, no podemos dejar que el carro choque Hasta que no llegue... ¡Abajo! ¡Pinche vida! Vale, pues... Espérate que me quiero... O sea, me quiero concentrar para pasarme esta parte ¡Pinche vida, bro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos! Es que hay que pasar esto rápido, o sea... Me van a empujar, ¿cierto? Me van a empujar, me van a empujar Espérate Es como el típico dicho de... Si tú empujas, yo te empujo Vale, vamos a ver Espérate a ver qué hace el hombre Ojito Buenísima De esta no he pasado todavía Amigo, ya le encontré el secreto Creo que ya le encontré el secreto Espérate a ver ¡No! Se está quedando sin potencia Vale, qué buena Vale, solo había que hacer esas estupides ¿En serio? ¿Solamente había que hacer esas estupides? ¿En serio? Vale, pues... Realmente me acabas de acercionar de mí O sea... Me quedé trabada en una parte que era tan fácil de pasar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No te caigas! ¡No te caigas acá! ¡Vamos! Ojito, 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 ojito Vale, vale ¡Epa! Listo, ya está Lo que siempre digo Los primeros puntos siempre son un poquito complicados Pero ya ahí en adelante Ya se vuelve un poquito más fácil Y más pasable el resto de puntos Pero en este caso Si no tenemos frenos Pues difícilmente no lo podemos pasar Hay algo que quiero recalcar Y es que yo este carro lo tengo tuneado Y no entiendo por qué no me apareció en este momento O sea... ¡Qué pedo con eso! Porque si yo me lo compré Fue para precisamente En los carcours que me saliera Pues no bregar en estas partes Pero bueno Cada creador no sé qué es lo que hace Pero hay veces que sí aparecen los carros personalizados Hay otras veces que no Así que no voy a quejarme de eso Pero bueno Ojito aquí Vamos a acelerar aquí flojito Esta parte así como que medio de lado Tal vez me provoca como Como agarrarme del freno Y no soltarlo del mano Porque es que es como que, ¿sabes? Da la intuición de que uno no va a frenar Pero sí, realmente sí hay freno Así que vale Flojito aquí Que ya vamos llegando Y nos lo pasamos Este carcours es el carcours de la semana Recuerden que estos... ¡Ah, no! Este no es el carcours de la semana Este es el deluxo Sí, claro Deluxo parkour Bueno, pues tiene sentido que sea el deluxo parkour No tiene todo el sentido de la palabra Bien, pues Uy, uy Uy, brother ¿Qué me estás haciendo hacer? Uy, brother Espérate Espérate Bueno, bueno, bueno Que me lo paso Me lo pasé, me lo pasé O sea Esta cosa en la vida Me la voy a volver a pasar a la primera Ey, ey Ey, ¿por qué se activó el modo? ¿Y el modo vuelo por qué? No, no, no No voy a decir nada O sea No ¿Qué? ¿Por qué se activó esta vaina? ¿Por qué se activó esta vaina? Vale, espérate ¿Lo puedo quitar? No lo puedo quitar O sea Se activó el solo Vale, espérate Entonces Espérate porque podemos aprovechar esto Para hacer la siguiente pendejada Literal O somos inteligentes O somos pendejos O sea Mira, 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 mira No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale, vale No, 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 no No, no, no No, pero ¿por qué te convertiste en carro otra vez? Yo aquí prefiero el carro O la bola, la verdad Vale, espérate A ver Quiero hacer trampa Pero no me salió Bueno, es que realmente Sí me puede salir Si lo hago de la siguiente forma Vamos Vamos No, aquí se va a ver en carro En carro otra vez Un pinche vida Espérate Eh Se me complica Confieso que se me complica esta parte Porque yo nunca Mira que he hecho carcours Oigan Es que cada vez en plan La gente innova tanto Que uno no sabe ni O sea, yo como jugador No sé a qué detenerme O sea, esto Esto es la primera vez Que hago esta vaina así O sea En mi vida he pasado Un carcour Con el modo vuelo de este carro O sea, qué pedo, hermano Ojo O por lo menos que yo me acuerde Porque tal vez sí me lo he pasado Tantos carcours que he creado Tal vez sí A alguno me lo he pasado Pero no que yo me acuerde En plan puntualmente de alguno Un poquito Es que lo bueno es que si me caigo O sea, me puedo recuperar fácil No, no, no No No, no te comieras en carro Pendejo Estos días he tenido una afición Con esa palabra que Nada Ya vale Es que por qué O sea Si lo pudiera Si yo pudiera controlar Que el carro a toda hora Estuviera en plan Con este modo Bien O sea Si pudiera controlar Que el carro estuviese Todo el rato así Chido Pero Es que es como que el carro Sabe como que no va Volando Y es como que se comete en carro Otra vez Mira Ya, ya valí Nah 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 Vale Va Me lo voy a pasar A huevo Va Ya, o sea Era ya la típica bromita De Ay, si no me lo puedo pasar Pero realmente es muy fácil O sea, simplemente hay que hacer así Hacemos por aquí algo así Listo Controlamos Vale Démosle suave Mira Suavecito Suave, suave Vámonos 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 Vale, vale Vámonos Vámonos Esa es Y vean Es que ve que se lo era suavecito Era flojito 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 Ahí Aquí lo mismo Ojo O acá Controlamos 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 Vamos No, no, no No, 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 no Vamos Vale Controlamos Controlamos Calmado todo el mundo Calmado todo el mundo Bien Esa es Fex Esa es Listo Listo Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo perfecto hermano O sea, lo estás haciendo como Pinche genio Mira cómo te estás pasando Mira la calidad Mira esta calidad De No, 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 no Vale, controlamos Vale, ya vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Vamos llegando Calmado O sea, si hubiera hecho esto hace rato Ya estaría por ahí acabando Pero como soy pendejo Me pongo a hacerlo a lo difícil Y pues, mira Hostia Como me caiga aquí Como me caiga aquí Lloro Como me caiga aquí Literalmente lloro Vale Vamos Vale, lo tienes Fex Vale, buenísima Buenísima, buenísima Buenísima hermano Buenísima Vale, esto relativamente es fácil Esto simplemente hay que hacer así Tal que así Vámonos Vámonos Es que estos obstáculos Hay obstáculos que son muy fáciles Pero estos que son Pinche Pinche ¿Qué? Pinche Disneylandia Sabes que no sabes Que te va a esperar O sea, son obstáculos muy complicados Pero bueno Y ahora se supone que Hacia el otro lado Bueno, bueno Sirvió porque lo enderece Así que sirvió Bien Mira, desde acá le puedo sacar Una buena mini Desde acá le puedo sacar Su buena mini Desde acá le puedo sacar Ah, no, mira Más adelante Mira, mira, mira Desde acá Ahí está, mira Su buena miniatura Desde aquí Mira ahí Oh, amigo No, 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 no Acaba de ver Acaba de ver el obstáculo Perfecto Para pasar esta Para sacar la mini Mira, mira, mira Míralo acá, míralo acá Aquí Y miramos para allá Vale, ahí mira En plan Hola, sí, buenas Mira todo lo que me tengo que pasar Bien Pues no sé a dónde vengan mis compis Esperemos a ver qué pedo Que se lo puedan pasar ¡No! ¿Qué me estás contando, bro? Mira que cuando Cuando cogí el primero Cuando cogí la primer La primer La primer La primer bola esa Dije Ojalá que no hayas más Porque me la acabo de pasar De puro de buenas Esto es totalmente random O sea, hermano Me acabo de dar cuenta Que eso O sea, pasarse esa Pasarse esa pelota Es totalmente random O sea, no sabes O sea, es acelerar Y ya está O sea, acelerar Y confiar en ti, hermano O sea No, confiar en qué? En confiar en tu suerte, literal Aquí aceleramos y ¡Hostia! Pues esta no salió tan mala Esta no salió tan mala Dime que no hay más Dime que no hay más Por favor, dime que no hay una más Como haya una más Como haya una más No me lo va a pasar Oh, menos mal Menos mal Menos mal, brother Menos mal que solo haya una más Bien Pues ahora que sigue Supongo que no tengo que ir por acá O supongo que tengo que volar Amigo Vale, vale Vamos a volar Bien, pues Vamos a subir por aquí Bajamos por acá Facilito Volvemos a subir Vámonos Vámonos Oye, este carro Porque es tan pendejo Y quita el modo vuelo Cuando mal no le estoy necesitando Vale De aquí Ahí Empezamos a subir Esto fácil Vale, diagonal Vamos a hacerlo diagonalmente En plan Y cada vez se está convirtiendo O sea, cada vez en plan Empieza a ser más alto Pero, ¿qué dices, bro? Pero, pero, pero ¿Qué me estás contando, hermano? Vale, vamos a ver Vale, pues voy a hacer la técnica de Voy a aplicar la técnica de De ir subiendo suavecito Vamos Vale, buenísima Y me lo paso, vale Me lo paso, me lo paso Ahí está Bien Seguimos Oigan, pues nada mal ¿Cuánto queda de parkour? Quedan dos puntos nomás Vale, dos puntos y terminamos Dos puntos y terminamos Está Em, hola, me perdí Hola Hola O sea, me estás diciendo En serio que tengo que hacer Lo que creo que tengo que hacer Efectivamente Efecti... ¡Hostia! Bro, aquí ya se le fue Las manos el parkour a este creador Aquí ya se le fue las manos Espérate, a ver O sea, creo que hay que activar O sea, no estoy seguro De activar el modo vuelo Pero... Espérate, a ver Vale Vale O sea, si puso cuatro Es porque relativamente Tiene que ser bastante fácil Buenísima Vale Es que relativamente Tiene que ser fácil Para ver O sea, si puso cuatro Es que porque es muy fácil ¡Va! No, aquí me fui Aquí me quedé sin potencia ¿Pero puedo activar El modo vuelo O en él? Espérate No, no puedo activar El modo vuelo ¡Mierda, bro! Vale, pues... Nada Estoy aquí cogerlo Con más potencia Entonces Estoy aquí cogerlo Con más potencia Para pasarle Estoy aquí cogerlo Con más potencia O sea, confío en eso ¡Vámonos! Vale Ahí está ¡No! 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 Ahora cogí mucho Ahora sí Ahora me estás jodiendo Que cogí mucho ¿En serio? Espérate Ahí Tuve que haber empujado El análogo Hacia la izquierda Para haber controlado El carro Y no haberlo dejado caer Pero como soy pendejo No lo hice Esta es la típica parte Que... Creo que esta es la típica parte En la cual uno empieza A tiltearse De a poquito A poquito Hasta que ya hay un punto Donde empiezas a A estresarte bastante Como con ganas O sea, es como ese típico Nivel de estrés Es que uno quiere reventar algo Como puede ser un control El play Eh... Al creador Es como el típico Nivel de tilteo Espérate, a ver Pero es que este carro Es pendejo O se hace Misma velocidad Misma distancia Y en una se queda Y en otra se pasa A ver si nos ponemos De acuerdo, crack No, es que este carro Es pendejo Este carro es pendejo Y ya está O sea, literal Ahí, ahí Vale Buenísima Vale, buenísima Vale No, no saltes Es que me estaba Quedando sin potencia No No, bro Va, Fex Puedes, 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 puedes Vale ¿Ven lo que les digo? O sea, estoy saltando igual O sea, mismo R2 Misma dirección Todo igual Pero porque una así Una así pasa Y en otra no Aquí no voy a llegar Aquí sí sé que no va a llegar Vale, creo que es el tema Creo que la variable que cambia Es en plan Aquí la dirección O sea Ahí, vale Ahí, ojito Ahí tiene Ahora sí tiene que llegar Sí, 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 sí La variable que cambia Es la dirección O sea, hay que Así que el carro Ahí Esa es muy buena Esa es muy buena Ahí Y ya está el carro Se está volteando y todo Pero me caigo Vale, 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 vale Vale, 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 dale, dale Tú puedes, tú puedes, hermano Tú puedes Va, 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 va Esa es Qué buena Vale, aceleramos Ahí está Un poquito para atrás Un poquito para adelante Y lo tenemos, vale Bien, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vámonos Esa es Qué ¡No! ¡Uh! Vale, 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 vale Vale Nos falta una Una más, Fex Una más Una más ¡No! No, hermano Esto es que Es que ya Es que ya se impone O sea O sea Este obstáculo En serio está Espérate Porque es que La pinche música Ya me está estresando ¡Gracias! Vale ¿Cuántos hay que pasar? Vale Hay que pasar Uno Uno para allá Dos, tres Y en el cuarto O sea, en el cuarto Supongo que ya vamos a llegar Supongo Quiero suponer que en el cuarto Llegamos Quiero Solamente quiero suponer Vale Vale, voy pasado de velocidad Oye, el creador No sé cuántos intentos Tuvo que haber hecho O sea No sé cuántos intentos Tuvo que hacer el creador Para esta parte Pero Yo opino que más de uno O sea Yo opino que ese creador Aquí se pasó Más de una hora A huevo O sea Esto no está Esto no está tan fácil Esto no está nada fácil Literal Nada, nada fácil O sea Bro, por favor Fex Por favor Por favor hermano Te lo pido Pásate Nada Y ya vamos acabando Que es lo más triste No, pero Va Tiene que haber Alguna forma De que Tiene que haber Una forma segura De pasar esta vaina O sea Aquí no va a llegar Tiene que haber Alguna jodida Forma segura De hacer este Este salto A ver Va Va Fex Ahí 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 Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Ahora me va a pasar Cierto Es que Este Es que O sea También hay que decir Que es que el creador Pudo haber creado Estas rampas Un poquito más grandes Es que realmente Las creó un poquito más grandes Porque le puso doble O sea Les puso doble Vámonos Intento número 583 De pasarnos esta parte Renuncio Literal O sea Posiblemente Ese es el primer Parkour Que no me puedo pasar Sí Yo creo que Yo creo que va a ser esto O sea El primer Parkour En la historia Que no me va a poder pasar O sea Literal Creo que no me va a poder pasar O sea A huevo Creo que no me va a poder pasar Es que este carro O sea Ahora Ahora sí Estoy entrando en un Estoy entrando en un bucle De que O me quedo corto O me paso Pero no estoy quedando Ya en la rampa O sea Creo que sí va a quedar En la rampa No Ya creo que ya Mi ronda de buena suerte Acaba de pasar Mi momento de buena suerte Acaba de pasar Así que ya valí Es que Es que Esta pinche pendejada O sea Que virga bro Que virga Oh Ala No 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 hagas eso No seas pendejo Creo que encontré La solución Sí Creo que encontré La solución Espérate Es que Es que Esto me parece Una pendejada ¿Por qué Se pasa? No No Esa era Esa era Esa era la buena Esa era la buena Esa era la buena Vámonos Vale 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 Vámonos 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 ¡No, pendejo! ¿Pero para qué le das dirección para donde no es? Va, 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 va. Ahí. Es que hay que decir que hay que perfilar el carro exactamente por donde tiene que pasar. O sea, sin más. ¡Vamos! Hay que ponerlo perfectamente en la mitad para que no se vaya... ¡A ningún lado! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya se puede volar. ¡Pate! Voy a joder a alguien. Voy a ir a botar a alguien. Mira, mira, mira. Este, 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 este. Voy a ir a botarlo, va, botarlo. ¡Ojo, ojo! ¡Pate! ¿Se salvó? No, ese no se va a salvar. Vale, ya boté a uno. Me falta botar a otro. Nada, este, este no. Vale, qué buena. Y si me le pongo en plan en el último. Dale, hermano, dale. Espérate, me lo va a atravesar aquí. Me lo va a atravesar a lo mal hecho. ¡Nah! El carro se bajó, vale. Nada, voy a acabar esta vaina. Así que nada, muchachos, un saludito. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden que tienen todas mis redes sociales abajo en la descripción. Ese amigo se cayó solo. Vale. Y nada. Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo porque... Creí que no me lo iba a pasar, pero lo último lo coroné. Así que, perfecto. Espérate porque ni siquiera he entrado a la meta. Así que tampoco digas lo que no has hecho. Pero supongo que entrando ahí, acabo. Así que nada. Un saludito. Ahora sí. Chao, pues.